Piensa que los mexicanos y los blancos no deberían desplarse. Está loco, hemos estado muchos años tras él, pero nunca nadie dice nada al respecto. Usted quiere ayudar a su amigo, y yo quiero conseguir a Kroos. Siento que no puedo ayudar. ¡Ah, mire cómo es el Kroos! Dos policías, tratando de olvidarse de un Kroos, pero que creo que no es el Kroos. ¡Ah, mire! ¡Hombre un Kroos! ¡Ah! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Ah, mire! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!